¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren todos muy bien. No quería que finalizara el año sin yo pasar por aquí a saludarlos y desearles lo mejor de lo mejor, los mejores deseos para todos ustedes y sus familias. Esperando el año venidero sea mucho mejor para todos ustedes y que este año 2019 lo hayan disfrutado al máximo, que hayan trabajado para realizar sus sueños, para alcanzar sus metas. Y si no fue así, pues este año, seguramente, este año que entra 2020 será mucho mejor para todos ustedes. Nosotros seguiremos trabajando para ustedes, seguiremos haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Vienen cosas nuevas, vienen ideas nuevas que implementar, proyectos nuevos. A todos los amigos que les gusta la música en vivo, pues estaremos grabando para nuestro canal de YouTube y a nuestra página de Facebook también. Nuevos videitos en vivo, presentándoles temas de grupos aquí de California, grupos locales, paisanos de nosotros. Traiendo los estrenos para ustedes, canciones que piensen grabar o canciones que estén grabando, que hayan grabado, o canciones también que piensen grabar videos oficiales. Nosotros traemos aventando los videos en vivo, ahí los estrenos, las primicias en nuestro canal de YouTube y en seguidita en nuestra página de Facebook. Así que estén al pendiente. Yo estoy disfrutando de este bonito día. Espero ustedes estén disfrutando también de sus vacaciones, si es que agarran vacaciones, o sea, lo que sea que se encuentren haciendo desde las montañas de Big Bear, California. Miren nomás qué chulada, qué bonito es la naturaleza, la verdad. Saludos a todos, espero estén muy bien, espero se la pasen muy bien. Nos vemos este año 2020, empezamos a agendar entrevistas ya también a partir del 3 de enero para la segunda semana de enero, ¿sale? Cuídense mucho, estamos al pendiente. Bendiciones, su amigo Hugo Aguilar.